¿Quién no lo reconoce el libro? Él lo ha escribido en sus cómics, en sus periodistas que ha escrito un montón de otras cosas, sobre todo narraciones, pero la poesía él no se considera poeta, y ese libro no lo reconoce, a mí me parece que es un libro muy interesante, no me parece una mía, a mucha gente le parece, lo digo porque mucha gente no quiere comprar el libro, y como él no ha permitido nuevas ediciones, quedó con las pequeñas ediciones, y se estaba engrosado el libro. ¿Cómo se llama? El Mercado Libre, se llama La Conocicción de Cuerpos. Rodolfo Gracel. ¿Rodolfo? Gracel. Es muy conocido, un periodista muy conocido, no sabe. La revista, no hay, no, 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 no. Un conocido, pero el libro no es, no es conseguible. Y, cuando no conseguir libros, conseguir un cuervo. Bien. Está bien. No, es que nosotros hemos perdido los libros, tenemos 10 libros, y el problema es que no se entiende. No es que no se entiende. No es que no se entiende, no es que no se entiende, no, no es que no se entiende. ¿Cosa que pasa? Bueno, él nos ha numerado, por ejemplo, el joveno 28 y 29, el 28 para la mujer, el 28 para el hombre, pero igual lo va a... Lo leo primero el 28. Este libro, cuando se presentó, lo supo leer, Alfredo Alcón y Norma Leandro, en la década de 70, en el Teatro Sonartí, esa dupla, en Pablo, en Buenos Aires. Sí, es un libro reconocido, pero no por el lado de la gente. Se hace, los tres besos. Hombre, se besa y no se ve, se besa tanto y tan poco. Mujer, se besa meramente, sin riesgo, sin arroja, sin coraje. Hombre, se besa demasiado, y tal menos, sin sangre, sin saliva, sin los labios. Mujer, se besa de la boca para afuera. Hombre, y es un crimen de besarse. Los besos. No voy a leerse de ese interior, pero a veces el beso entra, se mete bien adentro, no tan adentro, para ese beso es crucial, imposible descender el camino, imposible, como no sea respondiendo, el único que vendrá, que vendrá con una orden en conflicto, respirar, respirar para que no se pierda la conducta, besar, besar bien adentro, más adentro, besar, sin dejar la paz afuera, ni la muerte, besar.